El tigre es el animal más grande de la familia felina y ocupa el tercer lugar entre los carnívoros. Posee las características del cuerpo y habilidades una vez que el tigre atrapa a la presa. Puede matarle en poco tiempo, estés donde estés. Deja que el documental de animales decodifique el mundo salvaje a través del video. Terrible batalla del rey tigre, yendo a la batalla, ¿y qué pasó después? Los tigres son animales acechadores notorios, capaces de sobrevivir incluso en condiciones naturales adversas. Pueden agarrar a sus presas por su cuenta sin la ayuda de sus compañeros. Con garras flexibles cuando no están en uso, las garras del tigre se retraen hacia adentro. Sin embargo, una vez que ve a su presa, sus garras de 10 centímetros en largo parecen saltar rápidamente y sujetar el objetivo. Las rayas en el cuerpo les ayudan a aumentar la capacidad de camuflaje para acechar a sus presas. En particular, las rayas de cada tigre son únicas. No se superponen con otros tigres. Junto con la capacidad de perseguir presas muy rápidamente, pueden alcanzar fácilmente el objetivo. Los tigres tienen una visión increíble, seis veces mayor que la visión nocturna de un humano. Acurrucado en las praderas de la sabana, un gran pelino se agazapa como un resorte comprimido, listo para elevarse y abalanzarse sobre cualquier presa desafortunada que pasara. En una fracción de segundo, este gato asesino salta de su escondite y hace esto un golpe mortal en la nuca de su presa antes de comérsela. La depredación tiene lugar una vez a la semana y en promedio pueden consumir 88 libras de comida en una sola comida. Con una dieta basada casi por completo en la carne y habilidades de caza sofisticada, los tigres merecen estar en la cima de la cadena alimenticia. Una vez a la vista de este depredador, la tasa de supervivencia de la presa es casi cero. Con habilidades de caza de primer nivel, este depredador puede derribar presas varias veces más grandes de lo que es. Los tigres tienen la capacidad de trepar a los árboles, pero rara vez porque no es necesario. Su presa a menudo no está en los árboles y no hay muchos árboles con ramas que puedan soportar el peso del tigre. Pero cuando el hambre está fuera de control, los tigres pueden incluso trepar a los árboles para cazar. Sin embargo, los tigres son depredadores en la forma de esconderse, acechar. Atrapar y morder a sus presas, escalar a puntos altos no ayuda en nada. Para sobrevivir en la naturaleza, los tigres incluso tienen que enfrentarse a peligrosos oponentes. Incluso peleando con un cocodrilo agresivo y hambriento, el tigre se zambulló en el agua y tomó la presa del cocodrilo. A pesar de que estaba en el territorio del cocodrilo, solo podía ver al tigre llevarse la comida. Sin embargo, los cocodrilos no son de los que se dejan llevar por las cosas fácilmente. El valiente reptil se acercó rápidamente al tigre que estaba ocupado comiendo carne de cabaleta. Cuando estuvo muy cerca, el cocodrilo abrió su enorme boca y estuvo a punto de morder a su presa con sus afilados dientes. Afortunadamente, el tigre notó que el hambriento cocodrilo se arrastraba e inmediatamente saltó para evitar el feroz ataque. O los depredadores sofisticados como los leopardos no son inmunes a las garras de los tigres. Se aprecia la capacidad de camuflaje de los leopardos en estado salvaje. Son extremadamente alertas. Pero en comparación con este notorio depredador, solo pueden aceptar el destino de convertirse en una comida. Muchos leopardos han muerto bajo las garras de este violento animal. Una madre leopardo incluso tuvo que dejar a su bebé para poder salvar su vida ante el repentino ataque del rey tigre. Porque cuando identificaron al enemigo, el cachorro de leopardo fue asesinado si la madre leopardo no huía, también tendría el mismo destino. Deja tus pensamientos abajo en la sección de comentarios. Dominando las altas montañas de Norteamérica, hay dos feroces carnívoros, el oso pardo y el lobo. Si el lobo es un depredador de manada muy exitosa con una velocidad de resistencia extremadamente rápida de hasta 40 millas por hora, el oso grizzly norteamericano posee fuertes mordeduras 1.200 libras por pulgada mientras que el lobo pesa 400 libras por pulgada y palmadas con las patas delanteras que hacen tambalearse al oponente. En sus millones de años de existencia, parece que al comprender la fuerza y la sangre del oponente rara vez van a la guerra entre ellos a pesar de que estos dos hombres formidables son vencidos. Sin embargo, vivir en las altas montañas es duro y frío y cuando las fuentes de alimentos se vuelven escasas y difíciles de cazar, se enredan en batallas por la supervivencia. Si antes, cuando la cantidad de comida aún era abundante, estos dos animales no serían tontos al invadir otras zonas para provocar una situación de competencia. Sin embargo, en la era del cambio climático la cantidad de alimentos es cada vez más escasa por lo que para sobrevivir la guerra es inevitable. Cuando se habla de relación entre dos animales salvajes, cada lado tiene sus propias características y fortalezas. El lobo es el miembro más grande y famoso de la familia canina. Son depredadores de manada por lo que tienen un rendimiento de caza muy exitoso. No solo eso. Cada miembro de la manada es un maestro cazador de presas que posee una gran salud, habilidades para el trabajo en equipo y una inteligencia increíble. Para comunicarse con los miembros de la manada, el lobo emitirá su característico aullido fuerte y prolongado. Los osos pardos son todo lo contrario. Son animales solitarios que a menudo se congregan alrededor de ríos, lagos y arroyos durante la temporada de desove. Basado en su gran tamaño, músculos desarrollados y tremenda fuerza, el uso pardo casi no tiene rival en la región de América del Norte. Normalmente, el oso grizzly norteamericano siempre trata de evitar colisiones cuando caza. Pero el agotamiento de las fuentes de alimento ha cambiado su comportamiento volviéndose más agresivo y listo para pelear con los animales. Otro objetivo para competir por una comida. Tal vez el estómago vacío se ha dejado vacío durante tanto tiempo que el lobo no tiene más remedio que romper la amistad para llenar la barriga que tiene delante. Los lobos cargaron al ataque y mordieron el anzuelo del oso grizzly. El oso grizzly solitario pelea con los lobos hambrientos y muestra constantemente el deseo de disfrutar de la misma comida. Después de una pelea, pero sin sangre ni muerte, al final, la manada de lobos no pudo derrotar al oso pardo. Tuvieron que darse por vencidos e irse para que el oso pardo pudiera seguir disfrutando de su presa. Parece que la escasez de alimento se ha vuelto cada vez más severa. El lobo casi desafía el peligro para llenar el estómago hambriento. Los osos grizzly acaban de cazar con éxito. Están sacando a su presa del agua. A pesar de la cantidad de osos grizzly y la fuerza de los enemigos, los lobos se apresuraron a robar la presa. Pero rápidamente recibieron dolorosos golpes y se quedaron sin presas. La feroz competencia por la vida en los animales provoca crueles muertes. No tienen otra opción. De lo contrario, también morirán de hambre antes de ser asesinados. Deja tus pensamientos abajo en la sección de comentarios. La experiencia de pelea puede ser una ventaja para los leones. Pero su estilo de vida de manada es también su mayor debilidad en comparación con los tigres. Esta diferencia afecta a los instintos de las dos especies. El tigre es el opuesto al león. Cazan principalmente acechando y abalanzándose. Por lo que se caracteriza por ataques y correrías repentinos. Los tigres a menudo luchan uno a uno. Cuando cazan, los tigres atacan y matan a sus presas más rápido que los leones. Eso se considera una gran ventaja si se enfrentan tigres y leones. De hecho, a pesar de ser más pesados, los tigres no parecen mucho más grandes que los leones. Pero posee mayor fuerza debido a su densidad muscular más densa. Según el Howdy Town Post, músculo más grueso significa músculo más fuerte. Además, las patas delanteras anchas y el centro de gravedad bajo le dan al tigre la ventaja de mantener fácilmente el cuerpo en una posición baja, evitando los ataques. En comparación con los tigres, los leones machos tienen la ventaja de la melena, que es una de las poderosas armas de los leones machos. La melena es una polución para ser apta para escaramuzas. La melena resiste mordiscos y arañazos que pueden ser muy peligrosos para la vida. Al mismo tiempo, la melena que cubre el enorme cuerpo del león macho y el hábito de mantener la cabeza en alto cuando se mueve, crea autoridad y majestad como un rey de las bestias. Las patas traseras de un tigre son más fuertes que las de un león. En una confrontación, ambos se verán pararse sobre sus patas traseras, retrocediendo para bloquear el ataque del oponente y lanzar su propio ataque. Los leones no son buenos para mantener el equilibrio sobre sus patas traseras durante mucho tiempo y atacan principalmente con dientes apilados y garras. Estos dos depredadores son extremadamente descuidados, incluso con los de su propia especie pueden actuar sin piedad. Tal vez así es como los reyes gobiernan su territorio. Los tigres y los leones llevan estilos de vida completamente diferentes en la naturaleza y esto se refleja en sus técnicas de lucha. El león es un tirano brutal que intenta dominar a otros animales por la fuerza. El tigre es un estratega que elige cuidadosamente cuándo y dónde pelear. En la familia de los felinos, el tigre es una bestia con formidables dientes afilados con largos colmillos. Al precipitarse en la guerra, las dos bestias se precipitan entre sí con poderosos golpes. Los leones machos morderán, desgarrarán y usarán sus patas delanteras para arañar al tigre. Aunque el tigre no ha alcanzado el nivel óptimo de condición física, todavía tiene palmadas y vueltas llenas de cambios. El tigre elegirá el momento para dominar y hacer retroceder al león macho. Sin embargo, las batallas solo se deciden realmente en los últimos segundos. Con instinto de caza entrenados en desiertos cálidos, los leones pueden abrumar rápidamente a los tigres. La fuerza excepcional y las mordeduras consecutivas en el cuello hacen que los tigres desconfíen. Si estos dos gatos se encuentran en un espacio abierto, en el bosque de robles silvestres hay muchas posibilidades de que el tigre retroceda y evite la pelea. Los leones suelen estar ansiosos por pelear y debido a su gran melena, el tigre verá al oponente más grande de lo que realmente es. Intentaré evitar una pelea para no lesionarse innecesariamente. Biológicamente, los tigres y los leones pertenecen a la familia de los felinos distribuidos en casi todo el mundo. La controversia sobre el poder de los tigres y los leones hacen que muchas personas se pregunten qué especie es realmente la especie dominante en el mundo felino. Hay muchos experimentos sobre las posibilidades de estas dos especies. Si se comparan los resultados después de tres competencias, el tigre ganó con una puntuación de 3 a 2. Sin embargo, se debe saber que el león es una especie con una velocidad extremadamente rápida en distancias cortas. El enfrentamiento de estos dos depredadores en estado salvaje ocurrió en las selvas de la India, pero lamentablemente no quedó registrado. Estos dos animales no se han enfrentado por mucho tiempo. Parece que sienten al oponente y que pelear no estará a su favor. Los leones africanos son criaturas poderosas que generalmente atacan y matan a sus presas en cuestión de minutos. Y se sabe que las hienas recolectan carroña y comen cualquier cosa que se pueda comer. A veces, las hienas también cazan, pero debido a su baja velocidad de movimiento, solo pueden matar animales viejos o enfermos. Tanto las hienas como los leones no se atacan entre sí. Las hienas a menudo roban comida a los leones. Esto sucede a los pocos minutos cuando el león acaba de cazar y está exhausto por la persecución. La similitud de las presas crea brutales guerras competitivas entre estas dos especies. Los leones son siempre los vencedores cuando luchan contra una hiena. El león africano es una criatura poderosa con habilidades ofensivas abrumadoras, que dificultan que las hienas lo superen. Cuando pelean, los leones a menudo se abalanzan sobre las hienas, mordiéndose el cuello hasta que el oponente se asfixia. Aunque las hienas a menudo pierden estas peleas uno contra uno, no son fáciles de derrotar. Tienen poderosas mandíbulas que pueden desgarrar a un león. La fuerza de morder y mantener los dientes firmemente en el cuerpo del león se calcula en una tonelada de fuerza. Cuando hay muchos miembros, obligarán al león a luchar hasta el punto de agotarse y lesionarse. Solo un simple error de un león puede hacer que lo maten porque las hienas no son criaturas que se rindan fácilmente temprano. Pero la única oportunidad de una hiena para la victoria, uno a uno, es cuando lucha contra un león viejo y enfermizo o un león joven e inexperto. Las hienas a menudo tienen que depender de los números para abrumar a los leones. Sin embargo, la velocidad y la fuerza de un león adulto dificulta que las hienas se acerquen y mucho menos que las derroten. Pero ya sabes, la crueldad de la naturaleza no permite depredadores tímidos. Aunque los leones poseen una fuerza sobresaliente, no todos los leones tienen un gran orgullo. Eso significa que los leones machos se ven obligados a cazar solos. La lucha para cazar presas de tamaño mediano generalmente no requiere mucha resistencia de un león. Sin embargo, encontrar presas no es tan simple. No tienen derecho a ser exigentes con las presas. Un león no puede pasar más de un día sin carne, lo que lo cansará y lo debilitará. La posibilidad de que los enemigos lo ataquen será mayor, lo que significa que pueden convertirse en presa de otros. La presa que elige esta vez el león es un búfalo salvaje. Con una presa tan grande, el león es bastante cuidadoso. Los leones suelen abstenerse de cazar esta presa cuando no cuentan con el apoyo de la manada. Pero este león no tiene elección. Es un búfalo perdido de la manada. Sin dejar escapar la oportunidad, el león macho se apresuró a atacar. Le tomó mucho tiempo derrotar esta presa. Matar a un búfalo salvaje hace que el león mayo pierda demasiada energía. Necesita tiempo para estabilizar su condición corporal. Al prepararse para disfrutar de una comida, aparecieron las hienas. Quizás el olor a sangre los atrajo. Las hienas se apresuraron constantemente a perseguir al león para obtener el cadáver del búfalo. La gran cantidad de leones machos de hienas estaban demasiado cansados para atacarlos. Decidió intentar comer un poco antes de irse, pero las hienas no permitieron que eso sucediera. Algunos de ellos se turnaron para atacar. Uno de ellos mordió la cola del león para sacar al león. La fuerza de mordedura fue tan fuerte que la cola del león se cortó. Se volvió dolorosamente para protestar, pero no pudo abrumar al clan de las hienas. Finalmente, el león macho se vio obligado a irse con la cola cortada y el estómago vacío. Deja tus pensamientos abajo en la sección de comentarios. El tigre es conocido como uno de los depredadores más notorios. Con una velocidad y una fuerza extraordinaria, los tigres pueden realizar una cacería profesional y derrotar a cualquier presa en un instante. La capacidad de desechar profesionalmente es una de las fortalezas extremadamente importantes del tigre a la hora de cazar. Por el pelo rayado en la espalda, el tigre puede mezclarse fácilmente en el entorno que lo rodea y colocarse en una posición de ataque inesperada. El tigre procede de manera sofisticada, acercándose suavemente a la presa y solo cuando se sienta absolutamente seguro, el tigre realizará un ataque preciso. Finalmente, cuando se abalanzaba sobre la presa, el tigre la mataba en un santiamén. La capacidad de matar profesionalmente es una de las fortalezas más destacadas del tigre. Con una fuerza excepcional y una velocidad increíble, los tigres pueden realizar un ataque extremadamente rápido y preciso. El tigre puede acabar con una presa en unos pocos segundos, asegurándose de que no vuelva a ser más. Pero el cazador no siempre es el ganador. Este tigre tenía demasiada hambre, apuntó a dos osos negros. Corrió hacia la presa atacante tratando de controlar al animal. La madre oso negro dejó a su hijo y luchó sola. Sin embargo, parece que el tigre estaba demasiado confiado cuando el tigre atacó. El oso negro no mordió continuamente. Ante la feroz protesta del tigre, la presa solo puede soltar a la presa. Más tarde, el oso comenzó a atacar al contrario, lo que provocó que el tigre se fuera. Puede que no lo sepas, los tigres tienden a atacar a sus presas por la espalda. Frente a la oposición directa, solo un oponente feroz que amenaza o ataca a menudo hace que el tigre tenga cuidado e incluso se falla. Una prueba de experimentación cuando te enfrentas a tigres, debes enfrentarte con calma. Si tienes una camiseta, úsala para hacerte más grande a los ojos del tigre. Tendrás más posibilidades de sobrevivir sin pelear. Al observar este momento, el tigre intenta atacar al oso negro por la espalda. Cuando el enemigo atacó, el oso se dio la vuelta y se enfrentó al tigre. En ese momento, el cazador tenía miedo de huir rápidamente. Incluso el tigre asume los ataques y la persecución de los osos negros. El tigre rara vez los elige como presa, excepto cuando el hambre está tan controlada por el poder y la habilidad de atacar que el oso negro es extremadamente peligroso. Incluso si los tigres deben estar indefensos ante este oponente. Los dos tigres rugían continuamente y desde el monte. El oso negro se puso de pie con dos patas para luchar contra dos feroces tigres que se precipitaban. Los dos tigres no tenían la intención de explorar al enemigo, sino que se apresuraron a atacar. Usan las piezas del parche para encontrar una manera de caer al suelo. Sin embargo, el oso tiene mucha experiencia. El mazo de cada tigre y el oso usa su mano para protestar muy rápidamente. Cuando es necesario, se pone de pie para crear la amenaza necesaria para dos depredadores. En un momento, dos tigres fueron osos negros en el suelo, pero no pudieron lanzar la meta. En parte porque la piel del oso negro es muy gruesa, en parte porque gira muy rápido cuando el tigre cayó, el tigre también se rindió. El oso negro quedó acorralado en el arroyo, siendo agarrado por el tigre o mordiéndole las patas delanteras, pero esquivó el ingenioso golpe. Después de notar el espacio, el oso negro se quedó sin energía y voló con éxito. El tigre y el león son dos animales salvajes, famosos en el mundo por su poder y autoridad. A menudo lo afirman luchando, incluso luchando hasta la muerte para distinguir la victoria o la derrota. Sin embargo, es muy raro verlos peleando entre ellos. Hay muchos factores que rara vez se encuentran. Esto se debe a que viven en dos entornos ecológicos diferentes. Los tigres viven en selvas y llanuras, mientras que los leones viven en praderas y desiertos. Pero esto no significa que no suceda. En dos territorios diferentes, estos dos depredadores son los reyes de su mundo salvaje. Es difícil confirmar su poder solo por comparación con palabras. ¿Quién ganará en esta arena para demostrar que es el rey de los depredadores? Los tigres son conocidos por su fuerza superior y su rápida velocidad de movimiento. Los leones, por el contrario, poseen un par de brazos fuertes y la capacidad de atacar oponentes poderosos. Cuando estos dos enemigos se enfrenten, la batalla entre ellos se volverá extremadamente feroz. Y siempre se ha planteado la cuestión de quién es el señor de todas las especies. En comparación con los leones, los tigres son animales solitarios, por lo que cuando los dos tienen la oportunidad de pelear entre sí, el estilo de vida solitario y la caza del tigre abrumarán al león. Aunque las leonas cazan en manada, los leones machos viven solos la mayor parte de su vida. Se ven obligados a abandonar el rebaño cuando tienen unos dos años. Si los leones machos pueden tomar el control de su manada, pasarán toda su vida peleando, manteniendo su manada alejada de otros leones que quieran tomar el control. Sin embargo, los leones machos tienen un camuflaje perfecto. Los tigres suelen atacar a sus presas por la espalda y no suelen arriesgarse con oponentes que les hacen mucho daño. La melena de león es muy útil en combate para atravesar esta barrera de pieles. Un oponente necesitaría mucha fuerza para alcanzar a león hasta el punto de exponer una abertura para morder la columna vertebral. Cuando los leones pelean cara a cara, la melena hace que el león parezca más grande a los ojos del tigre y el tigre optará por retirarse de manera segura y dejar de pelear. Eso no significa que los tigres tengan miedo de los leones. Todavía están dispuestos a matar leones si se les da la oportunidad o molestar a las leonas. Estos dos depredadores poseen características distintas que les dan su ventaja de combate. En términos de resistencia, los leones tienen mejor resistencia mientras resisten el ataque de los tigres. Un león macho puede luchar con tigres machos para defender su territorio mientras que un tigre suele luchar solo. Ambos poseen una salud excepcional, por lo que dominar por completo al oponente no es fácil. En esta pelea, después de unos minutos de pelea, El tigre mostró gradualmente su superioridad en músculos y habilidades de Luya como si hubiera nacido para los duelos. Hace que el oponente sufra mucho daño en la cara, el cuello y a lo largo del cuerpo. Mientras tanto, los leones se encuentran en su mayoría en una posición desventajosa y no pueden reprimir a los tigres. Ambos animales tienen sus propias ventajas y tienen tácticas diferentes. En cada situación diferente ejercerán su poder. Los tigres son considerados acosadores notorios, una habilidad natural que les ayuda a sobrevivir en la naturaleza dura. Por lo general, la caza como esta ocurre una vez a la semana y en promedio pueden consumir 80 libras de comida en una sola comida. Con una dieta basada casi por completo en la carne y habilidades de caza sofisticadas, los tigres merecen estar en la cima de la cadena alimenticia. En una fracción de segundo, este gato asesino salta de su escondite y asiste un golpe mortal en la nuca de su presa antes de comérsela. Al ver el rango más adecuado para que el tigre se lance sobre su presa, El tigre acelera repentinamente para balanzarse sobre ella. Luego, el tigre apuntará a su cuello para cortar lambédules. Final del animal desafortunado Los tigres pueden matar presas mucho más grandes que ellos, incluso aquellos que pesan casi una tonelada como un guardia. El cuerpo fuerte y las patas grandes en forma de red ayudan al tigre a nadar de manera muy profesional. La capacidad de nadar les permite a los tigres utilizar completamente las aguas cercanas para sumergir a sus presas. Como el depredador más peligroso de la selva, Un tigre adulto suele vivir y actuar de forma independiente. Cuando valientes individuos solteros trabajan en grupo, el peligro se duplica, lo que hace que cualquier animal en el bosque sea una buena presa. Pero a veces, los tigres todavía caen en situaciones irónicas. El tigre está tratando de atacar a un oso en el árbol. Está flotando en el árbol. A pesar de esforzarse mucho, el tigre tuvo que rendirse al final. Cuando está acorralado, cualquier animal hará cualquier cosa para mantenerse con vida. Los osos negros no son presas suaves que sean fáciles de intimidar. Su contraataque puede lastimar a los tigres. Eso también hace que los tigres limiten la caza de esta presa. Los tigres tienen una vista excelente, seis veces mejor que la visión nocturna de los humanos, por lo que a menudo cazan de noche. En este momento, otros animales también bajan sus defensas, facilitando que el tigre consiga presas. A diferencia de los leones, los tigres no cazan en grupos, prefiriendo hacerlo solos. Aunque este comportamiento reduce la tasa de éxito de cada cacería, si tiene éxito, la recompensa es, por supuesto, exclusiva para el ganador. Las peligrosas y poderosas bofetadas y mazos del tigre pueden romper el cuello de búfalos y vacas, incluso romperle la espalda o romperles el cráneo. Sin detenerse ahí, el poder de los tigres no solo asusta a los herbívoros, sino que también son una obsesión para muchos otros depredadores, incluyendo leopardos. Dos tigres descubrieron un leopardo en el territorio, se acercaron en silencio, hasta que el leopardo pudo detectarlo, ya era demasiado tarde. Los leopardos apenas tienen una oportunidad contra los tigres. Dos cachorros de leopardo buscaban comida cuando de repente un tigre los atacó. La madre leopardo sube rápidamente al árbol para escapar, dejando que el cachorro de leopardo sea asesinado y devorado por el tigre. Incluso si la madre leopardo no huye, no tiene ninguna posibilidad de escapar. En particular, la tigresa durante el periodo de crianza necesitará una gran cantidad de carne para que se desarrollen las crías. Eso significa que los tigres no dejarán pasar ninguna oportunidad de poder comer carne. Los tigres siempre son la obscuridad de los tigres. La obsesión de todo ser vivo que vive cerca de ellos. Porque, además de la velocidad inherente, este gran felino también posee un poder aterrador suficiente para matar a cualquier animal. Una vez que surge el hambre, se despierta la capacidad de caza del tigre. Con un camuflaje perfecto y una velocidad asombrosa, no será difícil para los tigres tener una comida para salvar su hambre. La gran habilidad de este depredador les permite moverse con extrema destreza. Los pasos suaves y silenciosos ayudan a los tigres a acercarse a presas sensibles como los ciervos sin ser detectados. Después de una dura cacería, el tigre atrapó un ciervo muy grande. Sin embargo, la depredación incorrecta ha puesto al gran felino en una situación difícil y puede perder el anzuelo con solo morder la pierna del oponente. Sin embargo, su manejo bastante tranquilo de la situación lo ayudó a agotar su presa antes de lanzar un poderoso mordisco en el cuello del venado y acabar con éxito con el oponente. Esta tigresa estaba en proceso de criar cachorros. Descubrió una manada de ciervos cerca. Todo va según lo planeado y se prepara para la próxima comida. Sin embargo, de repente los monos hicieron un llamado de advertencia lo que provocó que el tigre fuera descubierto y el venado llera rápidamente. Perderse la comida hizo que el tigre enojado corriera hacia el mono que lo advirtió y lo mató. Temporalmente se resuelve el hambre de la familia de los tigres. Sin embargo, esta vez la familia de los tigres no sabía que estaban metidos en un lío. Cuando la madre tigre fue a cazar, los dos cachorros fueron atacados por monos. Con la agilidad y la habilidad del mono para trepar a los árboles, los dos tigres fueron objeto de burlas hasta el punto de la irritación. El mono siguió saltando de un lado a otro entre las ramas, pellizcando las orejas y las colas de los dos cachorros. Es como venganza porque él mató a sus compañeros monos por los tigres. Al mismo tiempo, también advierten a los tigres que este es su territorio. En términos de fuerza física, los monos ciertamente no pueden competir con los tigres. Pero la ventaja del mono es el ingenio, la agilidad y especialmente la capacidad de trepar a los árboles. Utilizando su habilidad, el mono también evita los peligros del tigre. Sin embargo, los tigres no son depredadores fáciles. Son extremadamente peligrosos. Además de la capacidad de cazar en tierra, también son muy nadadores, lo que también permite que las... ...presas del tigre sean más diversas. Incluso los cocodrilos deben desconfiar de ellos. La vida es interminable y el peligro es de naturaleza impredecible. Los monos pueden jugar con los cachorros, pero los tigres adultos es extremadamente peligroso. Se pueden matar al instante. Los tigres a menudo eligen arboledas para esconderse, acercándose a sus presas con sigilo. Se moverán lentamente con suavidad, presionando sus cuerpos contra el suelo para que su presa no pueda ser detectada. Al acercarse a la presa, el tigre se abalanzará y controlará el objeto desde todos los lados. Cuando tienen pareja, los tigres se vuelven aún más brutales. Están listos para matar presas, incluso peligrosas como los osos negros. El oso perezoso es el oso más aterrador del planeta. Es un oso peludo de hábitos nocturnos que habita en los bosques de las tierras bajas de la India. Tienen un pelaje largo de color beige a negro con un hocico blanco y una nariz negra. Los osos cerdo también poseen una fuerza increíble si tienen que luchar contra los enemigos. Otro animal nativo de la India es el tigre de bengala. El pelaje del tigre de bengala es de color marrón anaranjado con rayas negras. Los tigres de bengala son carnívoros. Puros y cazan animales de tamaño mediano a grande, como jabalíes, ciervos y cica, ciervos y antílopes. Debido a que viven en el mismo ambiente, el tigre de bengala y el oso a menudo chocan entre sí. Sus peleas tienen lugar a menudo debido a disputas por el agua, la comida o los osos cerdos que protegen a sus cachorros de los feroces tigres. Se sabe que los osos cerdos son animales muy agresivos. No son imperiores a los tigres. Entonces... Cuando son atacados, les gusta pelear para salir de los problemas. Una feroz batalla entre tigres y osos ha tenido lugar en el marco de un parque nacional en las Indias Occidentales. En consecuencia, este tigre se estaba sumergiendo en un lago cuando aparecieron la madre y la hija de la familia de los osos. Al ver el lago como territorio... El tigre inmediatamente se levantó para atacar al oso. Madre osa, con inmenso amor maternal no encaja, responde de inmediato. El tigre parecía preocupado por el espeso pelaje del oso. La ventaja de la fuerza del tigre se disipó rápidamente después de solo unos minutos de lucha. El oso se levantó para atacar al tigre, lo que provocó que el tigre perdiera un gran trozo de piel. Finalmente, el tigre abandonó el ataque. Regresó cansado al lago y los dos osos también se fueron. En el bosque de bambú, había cuatro tigres adultos descansando cuando de repente apareció un oso pardo de la nada. Observó de cerca y usó la habilidad para acercarse a su presa sin revelar su ubicación. A medida que la distancia se cortaba gradualmente, el tigre comenzó su cacería. En ese momento, el oso se dio cuenta de que lo perseguían. Inmediatamente salió corriendo. A pesar de que sabía que no podía escapar. Con habilidades de caza de primer nivel y grandes números, los tigres han capturado a sus presas en un instante. Al final, el oso se convirtió en el almuerzo de los tigres. Se registró una escena en el Parque Nacional de Rathambur. Un oso cerdo buscaba comida al costado del camino. Cuando un tigre se apresuró a desafiarlo. El oso se sorprendió, pero no entró en pánico. Se paró sobre sus patas traseras y le groñó amenazadoramente al tigre. Finalmente persiguió con éxito al alborotador. Junto a un arroyo en el este de China. Dos tigres intentan atacar a un oso negro adulto. El oso no tiene más remedio que ponerse de pie sobre dos patas para luchar contra los dos feroces tigres. Los dos tigres golpean en rápida sucesión para tratar de derribar al oso. Sin embargo, el oso tiene mucha experiencia. Con cada ataque del tigre, el oso usa sus manos para reaccionar muy rápido. Cuando es necesario, se endereza para crear la amenaza necesaria contra los dos señores del bosque. Después de notar la brella, el oso negro galopó a toda velocidad y huyó con éxito. En la reserva de tigres de Rathambur se produce un enfrentamiento inesperado entre el rey de la jungla y un oso. Mientras buscaba comida, el oso vivía.